La, 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 la Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama Y la flauta que ella canta Para perderla después No quiero hablar del tema, no, no, no Pero es mi mayor problema Fue partada, toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Me entiende, me tantea La, 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 se enciende Lo que te da, se evapora Y yo que sé de dónde va, dónde vive La, 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 la Y siempre es igual Y yo que sé, yo no soy detectif La base fatal Mi chica de humos Mi chica de humo